Y muy buenas a todos, compañeros, bienvenidos al canal de Roma Dolores, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alianz 3 El día que estoy un poco tocado de la voz, para empezar, pero vamos a hablar de un personaje que a principios de semana os dije Oye, votar por un personaje y tal, ese personaje ha sido Capitán América, no sé por qué le doy tanto bombo si está en el título, pero bueno En primer lugar vamos a ver que tiene un puñado de vida, tiene un puñado de durabilidad, resistencia bastante, bastante energía, aunque bueno, no es un punto fuerte Va bien en fuerza, no muy allá, pero bueno, no va del todo mal, y en especial, fijaros en un rasgo distintivo y que siempre los Capitanes América que he visto jugando online Siempre, siempre fallan, el Capitan América tiene afinidad a fuego, hielo y descarga, este dato es importantísimo porque si no estáis aprovechando esta habilidad De la afinidad de tener fuego, hielo y descarga, no estáis aprovechando al 100% el personaje, ¿vale? Por lo tanto, vamos a la combinación de isos, en primer lugar, atributo de hielo, ¿por qué atributo de hielo? Porque este personaje, ¿vale? Lo podemos utilizar tanto de support, ¿vale? Para que le dé buffos a nuestros aliados, aparte de utilizar su escudo Como para que dé a hacer mucho más daño a nuestros enemigos, por lo tanto, la mejor manera es que nuestros enemigos no nos golpeen Y los pegados debemos pegar a placer, ¿cómo hacer esto? Pues con hielo y congelando, ¿cómo hacemos para congelar más fácil? Plas, aumenta un 17% el número de ataques necesarios para hacer alteraciones de estado Importantísimo, ¿por qué? Porque si tenemos hielo y antes de nada le hacemos que se congelen Que es para esto, para lo que vale esta iso, pues lo que podemos hacer es eso, congelar mucho, mucho más fácil Aparte de eso, de aumentar mucho la resistencia de interrupciones de un ataque, es bastante importante Por la sencilla razón de que así evitaremos en muchas ocasiones, pues que nos estén cortando un ataque a mitad o similar Vale, a mayores le tenemos puesto daño enemigos en estado de congelado, que viene dado por todos estos anteriores isos Y aumentamos un poco más la resistencia, ¿vale? Es un personaje que tiene más resistencia de lo normal Por lo tanto, tenemos que aprovechar esas funciones, ¿vale? Compañeros Seguimos, ¿qué más positiva le podemos poner? Probabilidad de daño crítico con ataques contundentes Y aumento de salud ¿Por qué daño crítico con ataques contundentes? Placa, ataque contundente, ataque contundente Aquí tenemos dos ataques que se basan en ataques contundentes Por lo tanto, si nosotros mejoramos esa afinidad, esa conexión que tiene a ataques contundentes Lo que haremos es que pegue mucho, mucho más Aparte tendremos luego el escudo, la defensa total, postura defensiva que bloquea el daño y devuelve algunos ataques Mantén pulsado para seguir bloqueando Este últimamente va muy bien, ya que también tenemos isos que al bloquear tenemos bonificaciones Por lo tanto, estas bonificaciones se aplican aunque utilicemos esta postura defensiva como ataque, ¿vale? Me explico Como nosotros rebotamos daño, ¿vale? Aumentamos la bonificación de la iso que nos dé por protección Más lo que tenemos por esta habilidad con protección ¿Vale? Bueno, por cierto, tiene tipo de sinergia protección, daño F, uso P, C Lo que pasa es que el uso de P, C es relativo porque como veis todas las mejoras van referentes a que consuma menos P Por lo tanto, el consumo de P, C es bastante, bastante relativo en este personaje ¿Vale? Carga de escudo Enviste hacia adelante para infligir daño con el escudo Mantén pulsado para cargar Tipo de ataque contundente Tipo de sinergia carga Daño C Desequilibrio A Ojo, repito Desequilibrio A Es decir, con esto rompemos resistencias a base de bien ¿Vale? Y uso de P, C ¿Vale? Pasamos al siguiente Y tenemos el golpe de escudo que, ojo No tiene sinergia No sé por qué, si me está fallando el programa de grabación Pero bueno, el golpe de escudo no tiene sinergia Lanza el escudo y lo hace rebotar contra enemigos o paredes Tipo de ataque contundente Daño B Desequilibrio D De uso de P, C ¿Vale? Y luego tenemos super soldados Aumenta temporalmente el daño infligido por todo el equipo Ojo, repetimos Por todo el maldito equipo ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Pues esto quiere decir, ni más ni menos Que Todos los personajes que tengamos en el equipo ¿Vale? Van a aumentar el daño Pero este personaje Yo lo considero un personaje más de support Un personaje más de ayuda Más que un personaje puro tanque o puro daño ¿Vale? Lo que pasa es que Lo hemos querido Enfocar un poquito A A Mejorar el equipo Con esas isos Que ya os digo Congelan Y vais a tener un personaje Un Capitán América Uy, era chulo, compañeros Vamos a ver Qué tipos de De equipo podemos hacer con el Capitán América Qué juego podemos hacer con el Capitán América Es un personaje Es un personaje, ya os digo En un principio No es un personaje Fácil de utilizar ¿Vale? Pero La verdad es que Es bastante interesante Porque como tenemos esas bonificaciones Es un personaje A tener bastante en cuenta Vale Vamos a ir buscando por aquí Al Capitán América Donde lo tenemos Ojo Agentes de S.H.I.E.L.D. Capitán América Iron Man Ojo de Halcón Viuda Negra Electra Y Lobezno Interesante el equipo ¿Vale? Pero Pero Tiene un pero Podríamos poner Capitán América Iron Man Y después Como personajes Iron Man en área Capitán América De De support ¿Vale? Y luego podríamos hacer combinación Ojo de Halcón O O sea Podríamos hacer Ojo de Halcón Viuda Negra O Lobezno Lobezno Ojo de Halcón O Electra Ojo de Halcón O sea Los tres primeros Yo creo que serían Ultra Ultra Necesarios Capitán América Iron Man Y Ojo de Halcón Ya que Ojo de Halcón Es uno de los personajes Que tiene más crítico Iron Man Básicamente Es un personaje Que pega mucho en área La verdad es que Bien utilizado Un Iron Man Es clave ¿Vale? Y Es que yo me decantaría Por eso Utilizaría bastante A Capitán América En plan Más defensivo ¿Vale? Iron Man Para área Ojo de Halcón Y luego es que la verdad Cualquiera de las otras Tres opciones A ver Me decanto más Por Lobezno Pero también os digo Que es un equipo No es precisamente El mejor equipo ¿Eh? No De momento Os lo voy a dejar ahí Como Capitán América Iron Man Ojo de Halcón Porque además Vamos a tener Más beneficios Con esos tres Y a lo mejor Viuda Negra Por beneficios Ahora que me estoy dando cuenta Pero bueno Vamos a verlo más adelante Pero de momento Este equipo Podría estar bien Interesante por probarlo Vale Seguimos buscando Por aquí A nuestro amigo Capi Steve Rogers Madre mía Que pronunciación Steve Rogers Ojo No están Avengers Originales Ah bueno Claro No están Avengers Originales Capi Capi Estás ahí Capi Ah mira Capi lo tenemos aquí Generaciones Capitán América Falcon Capitana Marvel Spiderman Miles Morales Y Miss Marvel Uff Compañero Capitán América Miss Marvel Capitana Marvel Y un mejor Uff Uff Como lo hacemos compañeros En este equipo Ojo Es complicado este No sé cuál es Recomendar Porque luego Es una presión Que me digáis Oye Romeo Pues este equipo No me funciona Es que precisamente No me gusta este equipo Vale Voy a recomendaros Capitán América Otra vez Podemos hacerlo En plan Más o menos Tanque En plan Para que Para cubrirse Y tal Vale Vamos a utilizar A Capitana Marvel En plan Daño No tanto de área Y si acaso Vamos a llevar Doble Super Vamos a llevar A Spiderman Con Utilizándolo Sobre todo La Relentización Por telarañas Y luego Si acaso Miss Marvel Por áreas Podría ser Buena opción Así que quedaría El equipo Capitán América Capitana Marvel Miss Marvel Y Spiderman Miles Morales Estaría bien Pero No destacaría O sea aquí Lo que busco Cuando os recomiendo Un equipo Es que cada personaje Destaque En su función Vale Si metemos A Miles Morales No destacaría En su función Por lo tanto No lo veo Del todo Factible En esta En este team Vale Seguimos buscando Aquí a Capitán América Compañeros Aquí podemos Aquí podemos Desplegarnos Todo lo que queramos Vamos a repetir Capitán América Iron Man Ojo de halcón Vale Tendríamos triple Buffo O sea De doble Buffo Con Viuda Negra A la vez Pero Pero A ver Aquí podríamos utilizar A Capitán América En daño Iron Man Daño Ojo de halcón Daño Y tanque Hulk También tendríamos Triple Doble beneficio Con Capitana Marvel Pero iríamos Un poco flojo En el cuerpo a cuerpo A no ser que eso Capitán América Lo llevemos Full Full daño Así que Vale Yo creo que Vamos a utilizar Aquí Capitán América En daño Cuerpo a cuerpo Iron Man Area Ojo de halcón Daño A distancia Y además Bastante buen Daño a distancia Ahí llevamos Muy buen equipo En esos tres Y ya os digo Siguiente opción Es que varía Depende de lo que Queramos utilizar A Capitán América Es que como Es tan complejo Este personaje Te podríamos llevar Tanto a Blade Black Panther Viuda Negra Como daño Cuerpo a cuerpo Y Capitán América En plan tanque Vale Podríamos sustituir Leir No sabemos hablar Sustituir a Iron Man Por Electra Y por O sea Por Electra Por Por Bruja Escarlata O por Cristal Lo cual Tampoco estaría Nada mal Vale Y en cambio Podríamos llevar A Capitán América En daño Hull Tanque Iron Man Area Y ojo de halcón Daño a distancia Lo cual Estaría bastante bien Yo creo que es La mejor combinación Que se me ocurre así Vamos que se me ocurre De hecho Esa combinación Es altamente recomendable Para que te metes A un Hull Que le hagan Le hagan Focus Y todo demás Va repartiendo Mandanga de la buena O sea que los Avengers Los clásicos Vale Seguimos buscando A Capitán América Triple Ventaja Capitán América Ojo de halcón Viuda Negra Cancelo lo dicho En cualquier combinación Vamos a meter A estos tres Porque tenemos Triple Ventaja Por lo tanto Esos tres Y luego ya Podríais elegir Más bien entre Desde luego Aquí no voy a meter A Falcon Ni de lejos Porque no lo necesitas Teniendo a ojo de halcón Pero podrías utilizar A Rocket y Ray Grud Lo que pasa es que Es un personaje Que no lo sueleis No lo sueleis No sueleis No suele gustar A mi si me gusta O podéis utilizar A Venom En plan Tanqueando O en plan incluso Daño de áreas Porque no tiene bastante Bueno tiene bastantes Algunos ataques buenos De daño de áreas Lo cual Yo es que sinceramente Vosotros no me vais A estar de acuerdo Pero yo metería A Rocket y Grud En este equipo Capitán América Ojo de halcón Viuda Negra Y Rocket y Grud Sinceramente Porque Rocket y Grud Te hace El ataque a distancia Y te hace El ataque cuerpo a cuerpo Lo que te da Un mayor rango Del juego Frente a una falta Que tenemos De un tanque puro ¿Vale? Y además Con ese aumento De daño Que nos da Capitán América Pues flipáis Aparte Que me tiene unas tortas Capitán América Con Falcon O sea Con Falcon no Con ojo de halcón Pero que flipas Chaval Pero que flipas O sea que Esta Combinación De esos tres O sea Ya va a quedar Así Para toda la vida Vale Yo creo que ya No hay ninguna más Con Capitán América Vamos a confirmarlo De todas maneras Ah bueno Si mira Tenemos líderes Triple ventaja Otra vez Capitán América Iron Man Que decir Que decir Ojo Y si hacemos aquí Aquí se puede hacer Una macarrada muy gorda Puedes meter A Capitán América Con Iron Man Con Star Lord Y con Doctor Extraño Te puede quedar Una combinación Muy extraña Si Pero puedes Vaciar salas A ver Eso te va a valer Para grupos Efectivamente Es una macarrada Pero es que Os digo Cuando tenéis Eso de 300 enemigos O cosas así Una combinación De esas La puedes petar Pero yo desde luego Me voy a decantar Esta vez Por Capitán América Star Lord O sea Iron Man Iron Man o Star Lord Vale Podéis jugar en esas dos Lo que pasa es que Star Lord Me gusta más el área Que tiene Lo que pasa es Claro Me gusta más el área Que tiene Pero pensándolo fríamente Iron Man Es la mejor opción Porque tenemos Triple ventaja Vamos a tener Muchos más buffos Frente a poner a Star Lord Luego metería Pues a lo mejor Tanos de tanque Y Si acaso Daño cuerpo a cuerpo Así que tal Puff Daño cuerpo a cuerpo Metería a Dark Devil Y tendrías No es que Complicar el cuerpo a cuerpo Aquí A lo mejor me la juego Metiendo un cíclope Cíclope o cable Compañeros ¿Cuál pondríais vosotros? Yo desde luego aquí Solo tengo a tres fijos Que serían Capitán América Iron Man Y Thanos Luego Combinaciones posibles Tendríamos Star Lord Para Para Grandes grupos De De gente Vale Cable Para utilizarlo Para que vaya Agrupando a los enemigos O cíclope Hombre Mira Aquí la combinación También puede estar guay Esta Que de hecho Es la que os voy a recomendar Capitán América Iron Man Mr. Elástico Y Thanos Porque aparte Te da energía Lo que pasa es que no estoy viendo un grupo Claro 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 Con Capitán América También os lo digo Que no estoy viendo un grupo Que diga Uf Me tengo que quedar con este grupo De sí o sí Pero 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 Es que Ahora mismo Si os digo ¿Cuál es el mejor grupo Que podemos encontrar? Me vais a criticar Un montón Pero Yo os voy a decir Que el de Que este de aquí O sea El de Capitán América Ojo de halcón Viuda negra Y Rocket y Groot Va a ser una de las mejores opciones A la hora de jugar este Capitán América Pero bueno Ponerme abajo en comentarios Que os parece Este equipo ¿Vale? Cuál sería vuestro equipo Ideal para Capitán América Y espero que os haya gustado el vídeo Si es así No lo deis en dar dedito arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy muy guay Que tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Perú Agur